Hola, soy Timo, hoy es el 7 de diciembre y hace 79 años fue el ataque de Pearl Harbor y hoy me gustaría tocar una canción de la canción de la película de Pearl Harbor con mi madre. Y me gustaría dedicar esta canción a mi tío Abel, que hoy es su cumpleaños. La canción de la película de Pearl Harbor La canción de la película de Pearl Harbor La canción de la película de Pearl Harbor La canción de la película de Pearl Harbor